Aumentar de peso, adquirir algún tipo de enfermedades o debilidad en el cuerpo son algunos de los mitos por los que los ciudadanos se abstienen de donar sangre. A propósito de esto le preguntamos a los bumangueses si han donado sangre durante su vida o no. Creo que es importante dar vida a un ser humano. No, ¿por qué no? Porque no puedo. No, me dio, me picó un pito entonces no puedo donar sangre. He donado sangre pensando en el bienestar de los demás y para salvar una vida o una ovaria, ¿no? Nunca. Pues, o sea, más que todo me das como miedo que me saquen la mía.